Vamos a sintonizar con el signo de Leo, leones y leonas, fíjate, habla de un buen momento para calentar la casa porque estás trabajando mucho, estás mucho en la calle y el hogar también hay que calentar la casita dice que es un buen momento que tú cocines en tu casa, también activar la parte culinaria, las bellas artes el mundo de la escritura, la estética, la belleza, mira, tú puedes comprar flores, plantas o simplemente reordenar hacer un poquito de Feng Shui en tu apartamento o en tu oficina para mover ese chi, esa energía a tu favor y no en tu contra mira, en la pareja sale que tu relación se va a fortalecer, vienen buenos tiempos, buenas noticias y estás planificando como un viaje de playa, veo así como mar, mar, arena, playa veo así como una sensación de sensualidad y erotismo y por supuesto que se te va a activar la cama de amor así que ayayay, esta noche déjate sorprender, así que un toque de luz para ti y la carta que te corresponde es la carta de la integración tienes que integrar no solamente cuerpo, alma y mente sino tu cielo y tu tierra es una energía que sube y baja, por eso es un tubo y ese tubo de luz tiene que ver con una visualización que puedes hacer en este día y esto es para ti, para que tú puedas conectar con esa sabiduría de los maestros simplemente pedir el consejo, la sabiduría y eso baja como un chorro de luz y entender que esa bendición siempre va a ser otorgada siempre y cuando te lo creas pero también tienes que sentirlo dentro de tu corazón y eso es lo que te va a ayudar para que tú estés consciente porque ese despertar de la conciencia solo depende de ti sin embargo, así es lo que te va a ayudar a ser consciente y eso es lo que te va a ayudar a ser consciente